qué tal gente buenos días tardes noches a la hora que sea que me estés viendo muchísimas gracias te voy a mostrar el mapa del semáforo epidemiológico ese mapa que no has encontrado ese mapa que cada 15 días salía y esta vez no si te lo voy a mostrar quédate en el canal suscríbete te lo pongo y te platico los detalles muchísimas gracias por estar porque méxico créeme ya tiene estados en color rojo gracias pues sí no sé si lo has notado pero este semáforo nos está ocultando demasiado te voy a poner la imagen la tuve que elaborar yo tuve que buscar estado por estado cuál era su nuevo semáforo pero si hay bastantes cositas interesantes el COVID va al 29 con respecto a una semana anterior que ya estaba incluso al 29 las cosas siguen mal la variante delta sigue desplazando a las otras variantes afortunadamente las vacunas hacen su chamba y la gente no fallece pero el semáforo epidemiológico se mueve y están retrocediendo los estados algunos son responsables otros no entonces yo te voy a decir porque si como te adelanté ya hay un estado que está de color rojo en nuestro país te platico los detalles y ahí te va la imagen pues como puedes ver en nuestro país en esta imagen se ve uno rojo siete naranjas doce amarillos y doce verdes ese país que estaba al 50 o más del 50% en verde se ha esfumado no está más en verde el 50% o más de nuestro país te platico cómo va quedando color rojo sinaloa han subido tanto los contagios de una manera tan exponencial tan rápida que incluso no se sabe todavía quizá el gobernador nos diga después se equivocaron pero escala rápidamente en el semáforo epidemiológico tiene un cambio drástico 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 puede haber modificaciones de esto que te estoy mostrando por supuesto porque hay entidades ojo que después de pasar ya prácticamente dos días no han revelado su color pareciera que se mantienen quizá haya cambios insisto pudiera haber cambios quizá sinaloa se da cuenta que es un error pero ya cantaron que se van al rojo cuáles entidades quedan en naranja baja california sur tamaulipas veracruz tabasco campeche yucatán y quintana rosa y hay modificaciones como puedes ver hay estados que están retrocediendo cuáles se van en amarillo donde también obviamente hubo retroceso sonora chihuahua san luis potosí aguascalientes guanajuato michoacán colima edomex que fue de los que retrocedió ciudad de méxico puebla oaxaca te platiqué de oaxaca si estaba muy a la alza ya está en amarillo y está el vídeo del gobernador en el vídeo en el canal ahí por favor de pueda checar cuáles estados se quedan o están en verde baja california coahuila durango zacatecas nayarit jalisco querétaro hidalgo tlaxcala morelos guerrero y chiapas un chiapas que está rodeado de covid por nuestro país y de hecho por los extranjeros y que asegura va a regresar a clases el 30 de agosto lamentablemente en este semáforo epidemiológico no se avanza se sostiene o se retrocede porque las cosas van muy pero muy mal el kobe va a la alza y a la alza insisto una vez más está al 29 por ciento el kobe y las cosas pareciera que no van a mejorar porque ya están las vacaciones porque la gente se sigue confiando porque los vacunados confían los no vacunados confían hay gente que no está vacunando pero a final de cuentas aquí está el informe por kobe 19 insisto un semáforo que nos estaban ocultando un semáforo que no revelaban y que algunas entidades siguen sin revelar de manera oficial si es o no su color definitivo cuáles son esas entidades hidalgo nayarit y querétaro siguen sin decirnos siguen sin dar de manera oficial si se quedan se mantienen si retroceden pero así están las cosas hasta el momento otra cosa que llama la atención que se me olvidaba decirte era que algunas entidades sostienen que esto es sólo por una semana pareciera existe la posibilidad de que algunas entidades a la semana cambien ya sea que necesiten retroceder o avanzar en el semáforo pero así lo dijeron algunos gobernadores de las diferentes entidades incluida claudia shema la jefa de gobierno de la ciudad de méxico gente cuídense mucho las cosas no van bien tenemos que tomar todas las precauciones de la pandemia dole cubrebocas a la distancia lavarse las manos etcétera etcétera cuídense mucho por favor compartan suscríbanse al canal den su laicas y su comentario crees que tu estado está y debería estar de ese color o algo está pasando medio raro cuídense los quiero mucho bye